Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importan más de mí El tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar a mí Siempre me va a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad No, no Tal vez yo te va a resignarme y no llamarte más Tal vez yo te va a respetar y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan un romance en paz No sé quién de los doce es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amarán jamás Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importan más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar a mí Si atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad No, no Tal vez yo te va a resignarme y no llamarte más Tal vez yo te va a respetar y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan un romance en paz No sé quién de los doce es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amarán jamás Tal vez yo te va a resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetar y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan un romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amarán jamás No sé si te das cuenta con la estúpida que estás